Tanto Yucatea y todas las voces. Muy buenas tardes. En esta ocasión les estoy mostrando aquí en esta postal, en esta toma tan maravillosa que este árbol se llama quebrache. Es un árbol maderable que es muy, muy duro. Es muy duro, duro en su consistencia. Y este también nos da un beneficio de alimentarse con este árbol. Este árbol se llama, bueno le decimos quebrache en español, pero en Tenec ahorita realmente no lo tengo en mente. Pero es increíble porque este árbol, aparte de que da la madera de puro hueso, te sirve para horcón, te sirve para morillos y aguanta mucho. Es muy duro, es como un hueso puro, muy duro. Y este no se compara con otra madera. Ahorita de momento no lo tengo en mi mente como se dice en huastego porque realmente es increíble esto. Este árbol también nos proporciona la flor como un alimento y lo puedes guisar de diferentes maneras. Les voy a pasar nada más así rápidamente la receta para hacer tamal. Se combina con ajonjolí y se corta la pura flor y de ahí se va cociendo, se exprime y ya se le echa el ajonjolí. Y sale un tamal tan riquísimo que la verdad es increíble. No se compara con otra cosa. La verdad está increíble. El sabor está riquísimo. Lo puedes hacer también guisado con huevo. Lo puedes hacer guisado con huevo, chorizo. Y la verdad está increíble el sabor. Creo que le decimos Tzilaf. El nombre en Tének. Tzilaf. Se llama Tzilaf. Ese es el nombre en Tének. Tzilaf. Para los que ya conocen y saben de que es muy sabroso, esto nomás se da una vez al año y hay que aprovecharlo. Y así como está ahorita, se puede cosechar para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Tamales o guisar con huevo o con chorizo. Y la verdad está exquisito esto, ¿sí? Muy rico y ya ve que lo natural pues es bastante saludable, ¿sí? Te cuida la salud. La salud. La gente se ha convertido en un país que no se ha convertido en un país que no se ha convertido en un país. La gente se ha convertido en un país que no 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 se ha convertido en Amigos, este quebrache cuando da mucha flor, la creencia que se tiene en la cosmovisión Tenec es que va a haber mucho frijol, va a haber frijol, va a dar buena cosecha y pues son creencias de nuestras tradiciones, de nuestra cultura Tenec y eso es bastante agradable, creo que rescatar esto, porque aparte de que nos alimenta también nos da esa madera, es muy dura, este quebrache si ahorita en la descripción voy a poner el nombre correcto de Tenec porque Tzilab no es, no recuerdo ahorita, la verdad que ahorita me sorprendió esto ahorita y por eso lo estoy agravando, porque estamos en una comunidad y está muy precioso esto voy a grabar un arbolito chiquito y van a ver que está precioso si hay que cuidar estos árboles porque aparte de que da madera, da alimento bueno ahorita vamos a ir a un arbolito chiquito mira, este es el arbolito pequeño, aquí está el suelo y está bien pequeño y aquí está ya, bien floreado, eso quiere decir que va a haber mucha cosecha de frijol, bueno con esto nos vamos a despedir amigos y este, ahí está el quebrache y es un árbol maderable y aparte eso nos da alimento la flor es muy sabrosa preparando tamales y sobre todo también guisando con huevo y chorizo la verdad está sabroso, nos vemos y no dejen de suscribirse, yo los invito la verdad, gracias por los que ya lo hicieron y los que no han hecho los invito y van a ver que vamos a aprender mucho juntos y todos tus comentarios van a ser tomados y la verdad es algo que nos enriquece nos vemos en el próximo video, estamos en una comunidad muy agradable y estamos ahora sí cosechando lo que está en nuestro contexto, aquí está el arbolito y lo dejamos así, así